El abogado Marco Palacio, ¿cómo está abogado? Es un gusto saludarlo. Muchas gracias, Marina. Claro, abogado, queremos consultarle cómo va avanzando el proceso migratorio con Costa Rica luego que se normalizaron estas relaciones. Muchas gracias, Marina. Saludos a todos en estudio, a su teleaudiencia. Pues el proceso migratorio se ha enfocado en disminuir o suprimir la solicitud de visa a las y los ciudadanos costarricenses que pretendan ingresar al país o a las y los ciudadanos hondureños que pretendan ingresar a Costa Rica. Esto fue por un acuerdo desde el 24 de octubre que se logró por parte de las autoridades por instrucción de la presidenta Xiomara Castro. Y esto lo que vino fue a dinamizar el tema económico. Sabemos que ahorita no ha habido un flujo turístico, un flujo migratorio turístico, pero el tema migratorio económico se ha dinamizado y ya no tenemos ningún obstáculo con los ciudadanos costarricenses que vienen al país. Únicamente les estamos solicitando su pasaporte, que es el documento oficial de viaje, y sus antecedentes penales. A propósito del principio de reciprocidad aplicado con Nicaragua, con el hecho de que hay que solicitar siete días de anticipación a través de un formulario que tienen que llenar, ¿no se han reunido con sus homólogos de Nicaragua para suprimir esta situación y de esa manera poder agilizar el tráfico y el comercio entre ambas naciones? No, en este caso las autoridades, las máximas autoridades del país, la presidenta Xiomara Castro, ha tenido a bien mantener el prechequeo y en su determinado momento se van a sentar entre las máximas autoridades, en este caso la presidenta Xiomara Castro con el presidente Daniel Ortega, o a través de los cancilleres de la República, y se van a tomar las decisiones que sean pertinentes en el caso para poder llegar a un acuerdo y poder dinamizar el paso migratorio. Muy bien. ¿El proceso de los consulados móviles han tenido sus resultados positivos? Sí, Mayrena, en este caso el Instituto Nacional de Migración en colaboración con Cancillería, con Secretaría de Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas, y se agregó el Instituto de la Propiedad, está dándole atención a las y los compatriotas, a la diáspora hondureña que se encuentra en Estados Unidos mediante los consulados móviles, y nosotros estamos emitiendo pasaportes por 5 y 10 años allá, que tienen un valor de 78 dólares por 5 años y 97.5 dólares por 10 años. Esto ahorita se encuentra en Jacksonville y en San Antonio, Texas, entonces por este fin de semana nosotros hacemos un llamado a las y los compatriotas que se encuentran en Estados Unidos para que puedan abocarse a los consulados móviles más cercanos para que puedan tramitar sus documentos, la otra semana se va a estar en Tennessee, en Carolina del Norte, para que ellos puedan llegar a abocarse a las direcciones que están consignadas en las redes sociales de las instituciones, como ser Cancillería e Inmigración, para que puedan ir a tramitar sus documentos de viaje. Finalmente, ¿cuántos pasaportes han sido emitidos con esta nueva modalidad del consulado móvil? Este fin de semana nosotros llevamos alrededor de 1.200 pasaportes, hemos tenido una buena aceptación con los consulados móviles, que ha sido una decisión de la presidenta Xiomara Castro para acercarle los servicios a las y los compatriotas que se encuentran fuera del país. Muchas gracias, abogado. Este es el abogado Marco Palacio, es el secretario general del Instituto Nacional de Migración, cuando ha dado a conocer que se han agilizado, se ha dinamizado el proceso migratorio entre la hermana República de Costa Rica. Asimismo, en esta semana se han emitido por lo menos unos mil pasaportes con esta nueva modalidad de los consulados móviles a nivel del exterior. Junto a nuestro compañero, retornamos con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital.